A lo mejor me saque una buena partidita y tal Por eso que me llevo, ¿sabes? Tenías a uno por ahí y no la ha visto el hombre, tío Bueno, la gente ve a cuchillo y tal, ¿sabes? Bueno, 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 bueno Saco secundaria, saco secundaria, saco secundaria Saco secundaria, si es que es increíble Sacundaria Siempre pon una secundaria en tu vida, ¿sabes? ¡Oh! Ahí hay otro No, 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 fuera, fuera, fuera ¿La estamos perdiendo, mi imaginación? ¡No me mates, tío! ¡Qué lástima! Me cago en la puta, tío Este mapa del barco lo van a poner en nuevo modo blackout A ver si es verdad, tío Necesitan lo que... ¡Uy, qué buena esa, tío! Pero sin mod juega, sin querer, que no sé hacer eso El John es un malo Una pregunta, hermano, ¿prefieres zombie o multijugador? Multijugador Tres millones de veces, la verdad Está muerto, ¿no? Sí Vale, tres millones de veces prefiero multijugador, la verdad Yo a zombies juego, ya lo he dicho, poquito, la verdad Juego muy poquito Hostia, en serio, tío, madre mía, en serio Un saludo para Daniel Jor Un saludo muy grande, chicos Gracias por pasaros por el directete Eso es increíble de la vida SS4 es el peor del mundo que he tirado, la verdad Las cosas como son Madre mía, tío, en serio no te mueres, compañero No me jodas que estás campeando por ahí Bueno, bueno Este sniper Y este sniper agachado, pero... ¿Qué de su vida? ¡Coño! ¡Coño, coño, coño! ¡Qué de gente, tú! ¡Qué auténtica gente! ¡Lo cogemos, lo cogemos! ¡Yo también quiero! ¡Ole! Lo he cogido Madre mía, lo he cogido a tiempo Lo he cogido a tiempo, tú ¡Ay, por la espalda, tío! ¡Deja el spawn, we! ¿What the fuck? El tello es muy malo de mi hermano No te preocupes No me importa jugar con gente mala Lo importante es que juegue ¡Hola! ¡Hola, compañero! No puede ser, tío Con las últimas palas Y no me da ¡Qué cabrón! Mira, va a entrar Uno, tres, dos, uno ¡Uy! ¡Ay, esa de esto, tú! ¡Ay, la maldita! Vale, ese es mi compañero Va a pasar por ahí Efectivamente No nos quiero coger ¡Ay, joder! En serio, tío Eh, hoy no puedo jugar Ya me he encontrado Se estropeado por mañana En la tarde Me lo entrega Perfecto, compañero Perfecto Chicos, nada de spam Por favor Spam y blank Igual a bloqueo, eh No os quiero bloquear a nadie Os lo digo de verdad No os quiero bloquear a nadie Chicos, te recomiendo Type con cargador ampliado No podría estar No debería estar mal La verdad No está bien esa ¡Coño, coño! Coño, que gente, tío Madre mía Te hago Eh, a ver Eh, wow Juegas conmigo Y mi clan somos cinco Solamente nos falta uno Agarra después si queréis Uy, pa' ti En serio, tío Me ha matado Madre mía ¿De verdad me estás comentando eso? Me ha pegado un escopetazo Desde súper cerca, chaval La pregunta del millón Es cómo coño me ha pegado El escopetazo Desde tan cerca Ah, que vais con ligeras ¿Seréis cerdacos, chaval? Se dice cerdacos No me hemos jugado con ligeras, tío ¿Se puede jugar multijugador En Modern Warfare 3 Pero no en online? Eh, no No se puede Eso no se puede hacer Tienes Para jugar Modern Warfare 3 Tienes que jugar online Obviamente Si no, no podrías Ahí hay uno, ¿no? Efectivamente Ahí había uno Un hombrecillo Que se quería escapar de la vida Ahí hay otro, creo, ¿no? Ah, pa' tío Qué buena, tío ¿Juego Battlefield? Eh, no No juego Battlefield Aunque, bueno Lo he jugado hace tiempo ya Tengo el Battlefield 1 Para PC El Battlefield 3 Para Play 3 Que para mí es uno de los mejores La verdad Las cosas como son Para mí es uno de los mejores Battlefield que han sacado El juego Eh, la saga de EA La verdad Y es increíble, tío Es increíble ese juego Te puedes morir, compañero Gracias Todo un detalle por tu parte De que te mueras ¿Esta arma qué es, tío? Ok, un arma Eh, voy a coger esta mejor Vale Oh, es una escarache, tú Qué lástima Qué pena Quien alguien la utilice Esta escarache Tomamos Charlie ¿En serio hemos cogido Charlie, tío? De verdad ¿Me estás contando eso? ¿Pero por qué coño Cogemos Charlie, tío? No ve que estamos bien Así Que hay uno, tío Ya la han matado Vale Perdemos B, tú Interesante Vale, buena Perfecto, perfecto, perfecto Me queda Bueno, me queda todo bien Coño Y este hombre, tú Y este hombre, así Así por el truco No te he visto, tú No, ni me has dado cuenta ¿Sabes? Ay, había dos, tío ¿En serio? ¿Qué juego subes? Pues lo que me apetece Es que en ese momento La verdad No te puedo decir El juego predeterminado A ver En teoría el juego Subo Call of Duty ¿Vale? Entre semana Pero también quiero subir Variedad en el canal Un punto siempre de Variedad Que siempre viene bien La verdad Y bueno Me gusta mucho subir Variedad Lo que pasa es que Ya sabéis que YouTube Cuando subes Variedad En el canal Pues te petan Bastante fuerte ¿Sabes? Que como te No te ayudan a subir el canal Si subes Variedad Pero la mayor parte Subo Call of Duty Call of Duty antiguo Black Ops 4 Modern Warfare 3 Y de vez en cuando Un directo a la semana Me dedico a pasarme Un juego ¿Vale? Online Bueno, perdón Un juego en teoría Al modo historia Me refiero El último que me ha pasado Ha sido Wolfesting The All Blue Y el anterior fue Uncharted 2 Que no me lo tenía pasado Me mete Esto pero tarda mucho Y la partida va a lag A ver si va a ser Problema de internet Compañero ¿Cierto? Float Es decir Lo mismo Seguido 4 veces Ese debería mutarte Lo mismo Por el contexto Por ahí Por ahí ¿Listo? Coño Pensaba que había gente Pensaba que había un Nota por ahí Pero no Aquí hay uno Mirá compañero Han cogido la bandera Pero no sé No es quien está Madre mía Estaba Ah Por la espalda Tío En serio Modern Warfare 3 Juegas Si Juego Modern Warfare 3 También Juego Greth Estuvo aquí Y hay un dislike Que grande de Greth Compañero Que grande de Greth Que grande de Greth Dando el dislike Que se merece Coño Ostras En serio Tío Fernando Gamara No juega GTA 5 Si juego GTA 5 Lo voy a subir Este fin de semana Chicos Hoy Este fin de semana Vais a tener Por primera vez Juegos variados ¿Vale? Si veo que hay muchos likes Mucho apoyo y tal En el canal Bueno me refiero En el canal No Me refiero en los vídeos ¿Vale? Si estos dos vídeos De este fin de semana Del sábado y el domingo Le tenéis mucho apoyo Pues Toma ya Toma por culo En la GR Tendréis pues más vídeos Obviamente todo dependerá De la cantidad de likes Que tenga el vídeo Si tiene poquitos Pues ya sabéis Ya sé Yo siempre me guío Por los likes Chicos Yo siempre me guío Por los likes ¿Vale? Si un vídeo tiene muchos likes Significa que os ha gustado un montón Y sigo subiendo ese contenido Si el juego tiene pocos likes Significa que nos mola el vídeo O que nos gusta el juego ¿Vale? Eso es así Hola búho Soy Joseph de Elementos Me quedo por aquí un rato Un solito Compañero Bienvenido tío Qué tiempo sin verte Cómo te va tío Cómo te va por cierto Quiero saber algo de ti Compañero Que hace un montón de tiempo Que no se ve nada de ti Madre mía Qué camperillo Pero tío No te mueres De verdad De verdad Me estás contando Ah que me la he quitado Qué grande Bueno pues me llevo Esta ANE 94 Que es mejor Que es mejor que la Tres millones de veces Ah te moriste compañero Lo siento Hostia Madre mía Con la escopeta tío En serio Tres que no te metas Por ahí Estamos Pero nos enfadamos What the fuck tío Qué está pasando compañero Qué está pasando Chavales Dejadme el rollo Ya Que la tontería anda Aquí estamos a viernes Y no quiero cabrearme Ni quiero bloquear nada Chavales Tío los C4 Todo el mundo Todo el mundo Para con los C4 No por lo que veo Todo el mundo Tiene echarle Antibala Todo el mundo Se protege de los C4 Menos yo Que soy el único Parguelita En serio Tienes una ligera De verdad Me estás contando Que tienes una ligerilla En serio Después me la aceptas Porfi Ok perfecto Digo online Pero jugando en el local Tese crack What the fuck No entiendo eso Vamos a coger La ligerilla Este hombre Esto es una putada Chavales En serio En serio Eso está con un relámpago Tío La pregunta del millón Es como coño Wow tío Para en serio Por si me queréis pegaros What the fuck Me va muy bien Aquí estoy de práctica Mirando YouTube Que grande compañero Bien 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 Hace fin Hace fin Que en las prácticas También hay que mirar YouTube Eso está claro Eso está clarísimo Tío de verdad La peña no A ver ¿Qué hay gente? No hay nadie por aquí Vale La verdad que lo estamos Haciendo muy bien Otra vez Otra vez por la pala Tío Pero que coño Pero que coño Tío Ojalá para Play 3 Tuviese sobre el juego O algún batero ya De Play 3 Si corre Eso juego Hombre Eso ya no sé yo Si correría bien O no La verdad Ya toma Compañero Ah asistencia Que guay Que guay Fuera 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 Me revientan ¿Sabes? Tengo dos aquí Lo puedo hacer Un chaval Te lo acabo de hacer Que flipa Me voy de aquí Y me voy Como he venido Y me voy Madre mía Esa triple Chaval Con la pistola Tío Eh Yo solo quiero saber Que diferencia hay Entre online Y multijugador Es lo mismo Es lo mismo A ver Multijugador Es que es lo mismo Jugar online Y jugar multijugador Es lo mismo Compañero Es lo mismo La play 3 No corre Fortnite Porque no Algunos dicen Que si La play 3 No soporta Tanto No La play 3 No soporta Fortnite Ni de coña Pero ni de coña Pues que jugar En multijugador Con bot Listo Eh No No Multijugador Y online Es lo mismo Compañero Bueno Multijugador Bueno Multijugador Es que puedes En verdad En realidad Si tú te pones A mirar los términos Online Es que juegas En internet Por internet ¿Vale? Y multijugador Significa Multijugador Significa Que Bueno Pues puedes jugar Varios jugadores Multijugador Multiplayer Muchos Muchos Jugadores Tío No me van a parar Es que ha chido en la mano ¿Vale? Eso es lo que significa Compañera Daniel Yo Porfa soy Daniel Vale Ata 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 Compañero Modo offline Cuenta con modo online No me parece ¿Cuál es tu Call of Duty favorito? Modern Warfare 3 Sería uno de ellos A ver Evangelina Soto Espera ¿A qué quiere que espere? Yo te espero A ver A ver A ver Dale para atrás Ahora después jugamos Guerra terrestre Vale Jugamos esta chicos Cierro sesión Acepto a la gente Y jugamos Guerra terrestre ¿Vale? Para que seamos Muchos más personas Obviamente ¿Vale? Y le damos Bastante candumbias Chicos ya sabéis Dale un pedazo De like De esos que Que tú dices Madre mía Pedazo de like Tienes compañero Y que le hayas dado Al directe Que se agradece un montón ¿Vale? Que somos 32 personas Y hay 28 likes Aquí O yo soy tonto del culo No sé calcular bien Pero aquí Algo falla Ya sabéis Otra vez dejad Dislike Modern Warfare 3 Se puede jugar Multi en local O sea Con bots No Modern Warfare 3 No se puede jugar Modern Warfare 3 Solamente está El El modo compañía El online Y el tema De las oleadas Solamente No puede jugar Con los bots Ni nada de eso Hola Hola ¿En serio? Me he cargado solamente a dos Hola Pues nada Aquí creo que va a aparecer El otro Creo Efectivamente Hay gente ¿Vale? Hay que tener cuidado Y ese hombre Y ese hombrecillo No me mates Tío Que lástima Tío Que lástima Que lástima Pero adiós Vale Madre mía Oye Si noto un montón Cuando he puesto el aire acondicionado Tío En calentito Y lo noto un montón Tengo las manos Súper calentitas hoy Tío Y no que otros días Las tengo como un puto hielo ¿Sabes? Como un maldito Madre mía ¿Pero qué haces cogiendo mi bandera? ¿Qué es mi bandera? Ay me mata ese Hombre tío ¿Te gusta que los utilices World of War? World of War ¿Cuál? World War 2 O World of War Es que Creo que lo has dicho mal No sé A lo menos me equivoco ¿Sabes? Creo que hay otro por ahí Pero es un Clemour De verdad Hay un Clemour en esa bandera Tío Que grande esa persona Vale Oye Ahí está la Vale Me puedo ir de aquí Fuera 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 de aquí compañero Voy a tirar esto Uh Que de gente hay ahí Que de gente chaval Vale Solamente me he cargado Creo que a uno Creo que solamente me he cargado a uno No puede ser de verdad La puta mala suerte que tengo Es Rias Tío De verdad Vale Tomás bravo Y yo voy cubriendo por aquí un poquito Perfecto A ver si me saco el warzo Tío Hace un montón de tiempo Que no me pongo el warzo La verdad Porque lo veo como una racha Bastante mediocre Sinceramente Lo veo una racha Bastante mediocre Vale Mira ahí lo tenéis Pero en serio Me estás contando Que ese hombre se ha metido Por el medio del mapa Y nadie lo ha visto Hola compañero Alguien me comenta algo Que yo no he visto Por favor Vale Vale warzo Tenemos warzo Confirmamos warzo Vale De estos dos por aquí Tiramos el warzo Venga Vamos a tirarlo ¿Por qué no? Vale he cogido munición Porque me hace falta La verdad Vale Por ahí matamos a ese Ojo Mira tres Mira no está nada mal La verdad Not bad bitches Not bad Opa Opa chaval Que me matan Que me matan compañero Vale me meto por aquí Que me matan seguro A ver Que con la buena suerte que tengo Un chaval Me acaba de salvar la vida el warzo Un grande warzo Un grande warzo Vale cuidado Vale Muete tío Coño no te mueres compañero Me estás contando Vale otro más por aquí Me voy de aquí Que estoy siendo demasiado amigo ¿Sabes? Cuando tú haces demasiado amigo Es el momento de irte tío Cuando haces demasiado amigo En el mapa Y por todos lados Tienes que ir Cagando leche Pero cagando leche Madre mía Que se acaba de sacar el warzo Por favor Warzo te quiero Eres un gran fenómeno No No Tío Ay que lástima Venga Tengo un minuto y pico todavía Vale vale Vamos bien Vamos bien Venga ese warzo Venga ese warzo Bien 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 Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Oye Me he sacado Vsat Y nadie de mi equipo Se ha sacado Vsat tío ¿Qué me estáis entangando? Ay por la espalda tío En serio Me resulta muy extraño Que cuando te disparan No sea necesario curarte La verdad que sí tío A mí también me resulta muy extraño Oye se han sacado un Vsat Qué grande compañero Qué grande Sí señor Sí señor Mi equipo sacando su Vsat Grandísimas personas que son Os quiero Os quiero A más infinito y volver Vale buena 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 Intenta venir por aquí Intenta venirse No se muere Hay más gente Ay no lo ha matado tío De verdad Vale muerto Vale vamos a coger la bandera Vamos a coger la banderita Sí Uno por ahí Me voy Me voy me voy No me mate tío Ay que lástima Pongo estando Te dije ¿Cómo que voy a poner? No puedo poner estando tío Las partidas salen solas Los de estos tío Los mapas Vale 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 ok Vamos bien vamos bien Esta partida Tiene pinta De hacer por lo menos 50 bajitas fácil Ahí veo que había otro Por ahí creo Hostia Eh No me ve No me ve Y ese tampoco Eh quiero punto Uh que buena Sí señor Sí señor Sí señor Vale vale Perfecto Lo hemos hecho bien Sí señor Sí señor Vale nos metemos para adentro Alguien me puede decir Si los DLC de BlackCotos son gratis No se sabe todavía chicos No se sabe Los DLC de momento No se sabe si son gratis o no A ver Eh te voy a dar Enseñar un spot Bueno si quieres Te metete debajo del yate Y busca un 93 En cada uno de verdad Tiras Están en medio En serio Vos sabés que los DLC son buenos Porque el que te dio DLC Día una visita Entre más visitas Te recomiendo Los directos Sí también puedes Mirando así La verdad que sí Es verdad tío Madre mía Eh Que buena tío Por favor Mi compañero Ese hombre que está tirando Vsack Le puedo comer Todo el cimbrel ¿Sabes? Así es fácil Venga 6 segundos 4 3 2 1 Un segundo Vale Que coño solamente hay Cuantos hay tío No me da cuenta Bueno y se sacan Otro de esos tío Oye en serio De verdad De verdad Me estás contando Oye oye Y la gente tío La gente se está yendo O es mi imaginación mía La gente se está yendo La gente está tirando del cable Por lo que veo Por lo que veo Vale está muerto Si la han matado La han hecho Trastras por detrás La han hecho Trastras por detrás Tú La han hecho Trastras por detrás Vale Voy a tirar el Vsack Yo también Venga Lo tiramos también Madre mía El Vtall chaval El Vtall También llamando No me gusta decirlo Vtall De Vtall Parece de cateto tío Totalmente Me gusta decir Vtall Que queda mucho mejor Y como más pronunciación ingles A ver Oye El del Vtall No vea como Las porritas Se está sacando ¿Sabes? Voy a tirar esto Ah no puedo tirar el Warfo todavía No puedo tirar el Warfo Porque está ocupado Interesante Vale Voy a matar a la gente Aprovecho y mato a la gente Creo que está dentro ¿No? Está dentro del Oye No puedo tirar el Warfo Ahora Vale Digo Que coño tío Oye El respawn está súper loco tío No sé por dónde están saliendo Para aquí Me parece genial Que habéis cogido La bandera Os lo digo de verdad No pero Esto va a caer Vamos a cogerla tío No Lo mejor sería cogerla Porque si no Sería perder los puntos Eso Han tirado por ahí Perfecto Muy bien Perfecto Ese ha caído Pero bullerísimo Ese hombre Por decir yo Uy Se iba a asomar tú Ese hombre Se iba a asomar tú No coges la bandera Le dan vergüenza A la bandera Tranquilo Que yo cojo la bandera Por los otros chavales Madre mía Esto se llama Destrozo on fire Esto se llama Destrozo on fire Tiramos el VSA también Tiramos totalmente Lo vamos a tirar ya todo Porque ya lo que queda de partida Tampoco es que sea mucho La verdad Madre mía David Play ¿Qué tal compañero? Bienvenido A ver si colgando chicos El chat ¿Vale? Que sé que me estáis hablando Muchas personas Pero quiero sacarme Una buena partida Para tenerla grabadita Y podré subirla en el futuro Nunca se sabe Cuando no tenga partidas De Black O2 Subo estas partidas Que me saco en directo Con todos vosotros ¿Qué dices? Tío No muere De verdad No ha muerto ese hombre Le he pegado en la cabeza Interesante Ese hombre no tendrá La vida Oye tío El Vitor No veo como está Reventando Compañero No veo el destrozo Inhumano Que estás haciendo Con el Vitor Chaval Joder Vale Están aquí Aquí hay mucha gente Con lo que veo Vale Aquí creo que hay más gente Creo Efectivamente Ay había dos tío Me han salido todos tío De verdad Me han salido todos Faltan cinco minutos ya Uy cinco puntos solamente Cinco puntos Y finalice la partida Y podemos Perfecto chicos Setenta ocho Que me acabo De sacar Es un increíble Setenta ocho Con el Guarzo Me habéis dicho Que me ponga el Guarzo Yo me lo pongo Por aquí chavales A tope Madre mía Increíble A ver A ver Que necesito por aquí chicos A ver Que yo no lo he leído A ver A ver Me resulta muy extraño Que cuando te disparan No es necesario curarte La verdad que sí A mí también me resulta Muy curioso tío Ah perdón Si te gusta World of War Sí me encanta Fue mi primer Call of Duty Que me compré Que me hagas de No es necesario que se Que me hagas de Que me hagas de